Cien días de oración Día cuarenta y tres ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados Santiago 5, 13 al 15 Hoy viernes 8 de mayo del 2020 oremos por las iglesias que han perdido miembros debido al COVID-19 Que su fe no decaiga y puedan permanecer unidos apoyando a los seres queridos que sobreviven a esa pérdida Oremos por los que luchan con varios problemas de salud como cáncer, enfermedades autoinmunes, depresión y otros problemas Que podamos ser apoyo para ellos Oremos por todos aquellos que se han alejado del camino de Dios Que puedan ver la mano redentora de Dios en cómo les protege Oremos por todos aquellos que han entregado su corazón a Dios en los últimos días así como en el pasado Que puedan continuar con sus ojos puestos en Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!